Mira, yo gracias a Dios, Dios mediante Dios que era la Virgen, no he tenido ningún accidente hasta el día de hoy. Y vaya que me molestaría tener un accidente en la moto. Porque la carrocería uno ahí. Exacto. Sí, pues ahí es más grave. Ahí uno la... puede que uno no la cuente. Chaitenina Lovers dice... O a lo mejor la contai, pero de otra manera. Eso debe ser complicado. ¡Vení a un monstruo! ¡Ya! Pérrate de ahí, ya están diciendo que... Me cayó una gotera de gas. No te apoyes en el paquete del traje de Neopreo, ¿no? Pero si está blandito. Porque hay una gotera de calmafta. Sí, pero no me lo mafé la boca, se me durmió la boca. No, la chala es motivación, es un buen... Volvería a andar en moto, Edu. No, la verdad es que no. Amigo. ¡Córrese ahí, amigo! ¡Ya, Oscar! No, pero ¿para qué andamos con cosas? Si uno tiene un accidente grave, puedes quedar hablando así... Problemas... Claro, porque te mordiste la lengua. Lingüísticos. Lingüísticos. Claro. Que se te duerma. Con problemas cognitivos. Puedes quedar con problemas óseos, musculares. Sí, porque... Te abogas. Neurológicos. Como los tuyos. Neurológicos. Tú no has tenido accidente, pero vaya, vaya. Cuando chica... Cuando chica, iba en la camioneta con mi papá y la weá se incendió. Jamás lo olvido, dice Chaitenina Lovers. Se le incendiaron al papá. Una autoignición de testículos. El caso conocido de la ignición de testículos. El hombre aflama. El que el talco tenía alcohol. Hubo una pichada que se le encendió. Ya, basta. Y bueno, terminamos re mal, te juro. Es que... Una tontera, pero... Pero chocaron con otro auto, contra un poste. No, mira, era como esta... Este ripio, que estaba en la... ¿Ya? Como esta piedrecilla. Estaba suelto. No sé, pues... Maicillo. Maicillo. Nada más. Nada más que... Nada más que... Nada más. Nada más. Nada más. Nada más que... No hay nada que preocuparse porque fue un chichón. ¡Chay, chay, chay! Fue un chichón. ¡No más más! ¡No más! ¡No más! Mira, me golpeé la cabeza, pero... ¡Fue el le... ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Puedo hacer mi viaje! ¡Estás bien! Lo bueno es que no tuve ninguna secuencia. ¡Jue, jue, jue, jue! ¡Jue, jue, jue! ¡Jue, jue, jue! ¡Jue, jue! ¡Ay, gran gutana! No, no, no.